Se realizó la reunión para poder instalar la Mesa de Seguridad y Justicia, donde se ha elegido a Abelardo Bracamontes Maldonado como coordinador y también se repartieron las comisiones. Hubo una participación al 100% de todos y ahorita es el primer paso que damos. Quiero comentarte que todos bien participativos y todos tenemos el interés de que en Lázaro Cárdenas prevalezca la seguridad y en ese sentido nosotros estamos preparando esta Mesa de Seguridad y Justicia que hoy es el primer paso y la verdad se conforma con comisiones. Hay un coordinador que es tu servidor y bueno hay cuatro comisiones que hoy se dieron y sobre esas cuatro comisiones la Comisión de Comunicaciones, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Prevención y Participación y la Comisión de Indicadores. La Mesa de Seguridad y Justicia está integrada por diversos organismos, sectores y personalidades de la región. Variados, o sea, líderes de transportes, presidentes de las cámaras, ciudadanos, el obispo, el señor obispo de Lázaro Cárdenas y mujeres participativas por parte de educación, parte de la dirección de escuelas y otros más, líderes de colonia, representantes de líderes de colonia de aquí del municipio y otros más, la verdad, muy participativas en todos aquí en esta Mesa de Seguridad. El objetivo de esta es contribuir para reducir la inseguridad y destacaron que estará acudiendo el gobernador Salvador Jara Guerrero a instalar la misma. Esta Mesa de Seguridad y Justicia es para nosotros coayuvar ante las instancias de gobierno para que se nos apoye en la prevención de la seguridad y el delito. Entonces, ahorita nosotros aquí nos conformamos en comisiones y vamos a seguir platicando los integrantes de cada comisión y bueno, vamos a coayuvar con la autoridad para que la autoridad nos apoye en la prevención del delito. Este, nos han dicho fechas tentativas en este mismo mes o el próximo mes que el señor gobernador Salvador Jara Guerrero estará con nosotros aquí en Lázaro Cárdenas y bueno, nosotros estamos listos para que él esté y presida y le dé formalidad a esta Mesa de Seguridad y Justicia. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.